Revisemos también lo que ocurrió nuevamente una madrugada más con sicarios que esta vez han asesinado de varios disparos a un hombre a pesar de la presencia de un patrullero policial. Esto ocurrió en Comas. El móvil del crimen sería además un ajuste de cuentas. Esta madrugada hemos llegado hasta la primera etapa de Coyique, esto en el distrito de Comas, y es que una persona de 34 años fue asesinada de varios disparos. La víctima estaba en la puerta de su vivienda junto a su pareja cuando se acercaron estos delincuentes, pero aquí les va un detalle bien importante. Según lo que han comentado algunos vecinos, estos sicarios estaban a bordo de dos motocicletas. Estos delincuentes estaban muy cerca de la casa de la víctima, es decir, aproximadamente a una cuadra y media. Estaban estacionados estos sujetos vigilando a que su víctima en cualquier momento salga de su casa para poder atacarlo. Pero en medio de este reglaje es que apareció un patrullero de la comisaría de Coyique. Los agentes policiales, al ver la actitud sospechosa de estos delincuentes, es que los intervienen y estos sujetos, para escapar de la policía, avanzan. Y cuando avanzan, pues lo hacen frente de la casa de su víctima. Y al ver que esta persona del objetivo estaba ya en la calle con su pareja, es que a estos delincuentes no les importó la presencia policial que estaba detrás de ellos. Sacaron su arma de fuego y dispararon contra esta persona que ya ha sido identificada como Andy Montes Valencia, de 34 años. Los agentes policiales, al ver este atentado frente a sus ojos, porque prácticamente ha sido en la nariz de los agentes policiales, es que bajan del vehículo. Y los delincuentes, para escapar de la policía, pues toman este pasaje, el pasaje Cedapal. ¿Por qué toman este pasaje? Pues el vehículo policial no podía cruzar evidentemente este pasaje y escapan finalmente por este punto. La policía no pudo hacer nada, a pesar que estos delincuentes realizaron también varios disparos en medio de su vida. Por eso es que hay casquillos de bala en este pasaje, es decir, la guía que tomaron ellos para escapar. Pues la policía está manejando varias hipótesis. Uno sería el ajuste de cuentas y el control de la zona por la venta de drogas. También mencionar que horas antes de este atentado, pues otra persona fue asesinada a cinco minutos de este lugar en esta zona de Coyique, en Comas. La policía también está investigando si este primer asesinato tiene relación con este asesinato que ocurrió en la primera etapa de Coyique. Ya los agentes policiales también tomaron las declaraciones de los familiares de la víctima y seguramente muy pronto ya tendrán las imágenes de las cámaras de seguridad y probablemente en unas horas estos sujetos ya serían capturados por los agentes policiales.